Tiene el uso de la tribuna para presentar su reserva sobre el mismo artículo 139 del Código Penal Federal el senador Benjamín Robles Montoya. Por favor, senador. Entonces, al senador Demerichich, que es para el mismo artículo. Con su venia, compañero presidente, compañeros senadores, compañeras senadoras. Es pertinente hacer una aclaración, sobre todo porque algunas personas se han dedicado a desacreditar a mi partido, y más cuando hacemos una defensa a ultranza de los derechos fundamentales, de los derechos constitucionales, y de la posibilidad de que los mexicanos y las mexicanas continúen teniendo la garantía de que serán respetados en los mismos. Decirles que el partido de la revolución democrática es un partido pacifista, que participa en la vida política de México, para transformar al país por la vía pacífica y por los medios democráticos e institucionales que la constitución de la república y las leyes que de ella emanan nos permiten. Compañeros senadores, compañeras senadoras. Es importante que este Senado de la República reflexione con mucha responsabilidad lo que se pretende aprobar. Hemos planteado que los justiciables se pueden ver en problemas si dejamos la redacción del artículo 139 tal como se encuentra, sobre todo porque la ley tiene problemas de interpretación cuando no se precisa con mucha puntualidad el espíritu del legislador en la misma y se deja abierto el criterio para que el juez lo determine. El hecho de plantear que además de los instrumentos que pueden generar daño físico, existen otros medios violentos, está planteando lo que no queremos que suceda, que las marchas, que los mítines, que las concentraciones, que las huelgas sean considerados como medios violentos. Esto sin duda que pondría en riesgo, insistimos, la gobernabilidad del país. La parte final del artículo donde se insiste en que si una actividad como las que he mencionado tienen como fin presionar a la autoridad a un particular y obligarlo para que tome una determinación puede ser considerado como acto terrorista. Compañeros, sinceramente díganme qué vamos a hacer con los millones de hambrientos que tiene este país que están en la desesperanza, que están en el fondo del sufrimiento humano y que no encuentran otra salida producto de su desesperación que presionar al gobierno para que atienda sus necesidades más elementales. ¿Qué vamos a hacer con los trabajadores que son arrojados a la calle de manera impune por leyes como las que aquí se han aprobado de la reforma energética y que se dijo aquí hasta el cansancio quienes aprobaron esas leyes que no iba a suceder la educativa con lujo con lujo de vanidad el Secretario de Educación Pública anuncia que ya fueron dados de baja 500 maestros a partir de la aplicación de la ley del servicio profesional docente yo les pregunto ¿qué salidas les estamos dejando a todos estos compatriotas si no es la salida de la protesta social para reivindicar sus derechos y para reivindicarse como mexicanos y mexicanas que están viendo violentados sus derechos fundamentales. la propuesta que hacemos dice textualmente a quien utilizando sustancias tóxicas armas químicas biológicas o similares material radioactivo material nuclear combustible nuclear mineral radioactivo fuente de radiación o instrumentos que emiten radiaciones explosivas o armas de fuego por incendio o inundación intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios ya sea públicos o privados o bien en contra de la integridad física emocional o la vida de personas que produzcan alarma temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella para atentar contra la seguridad nacional es decir eliminemos estos conceptos ambiguos que lo único que traerían sería una inconformidad en el pueblo mexicano que más temprano que tarde estaríamos lamentando por su atención muchas gracias ojalá y voten esta propuesta a favor